Mi amor No, todavía no creo Y Carmelo que pago con él pues mi amor Y no Carmelo es el caporal del señor Pues de Don Carlito Pero mira pues lo único que te voy a decir es que yo soy el caporal Y por lo que veo vamos a llevarle bien Y eso ando haciendo pues mi amor si usted me había dejado sin cuerpo Mamacita usted no me había dicho Y como si usted llevó el cuerpo mi amor no pero estamos dando varas pues Púrtele más varas Para entonces no leña no Si mi amor y como le iba a picar si no andaba corvo Mamacita Pero en serio pues Usted ya me ha ven En serio mi amor Y que cogió a Carmelo o que No lo sé No lo sé Y que pasó con Carmelo No se mi amor no se que pasó Ya se le dio puesto Usted está vacilándome Como como vas a creer eso Usted anda conmigo No si en serio amor En serio mi amor Si en serio No sé que lo despidieron No sé que por comportamiento Mi amor No será que anoche soñó eso mi amor No mi amor como vas a creer Ay por eso Ay por eso es un sueño tu amor Como vas a creer Si ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Ah pues bien ¿No vamos a ir a ver el ganado? Ah bien bien Si bien De ver mi amor Es cierto pues Si mi amor Vamos a ver como Como usted ordeña la paja Vamos Hasta le voy a enseñar Si Ay amor que bien mi amor Por eso te amo 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 mi amor No me vuelvas a hacer ¿En serio? Si mi amor Y te le voy a enseñar otras cosas al niño Si ahorita yo y mi amigo Esperate el son Pero Es cierto pues Si Yo no me quedo mi amor Es cierto No me quedo mi amor No me quedo mi amor No me quedo mi amor Yo ya me quedo mi amor Porque yo voy a ir a ver Yo voy a seguir buscando chirivijos Mire Trabájale que en el patrón mi amor Va para tomar lo que hago Ay Vájalo para allá Vájalo para allá ¿Será cierto? Si a tu madre que algún animalito le picaría a darme por ahorita ¿Será? ¿Será que me está jugando conmigo? No será amor Bueno Es que yo no le creo Es que yo no le creo Porque supuestamente Carmelo nos ha hecho la vida imposible ¿Y cómo es eso? Y ya Pues es que yo no creo Es que Carmelo siempre nos ha tratado de molestar Y ahora ¿Cómo le va a dejar el puesto al señor Eje Si era un buen trabajo? Bien raro Es que yo no lo puedo creer Porque Es que Si Carmelo siempre nos ha buscado Nos ha andado molestando Pero ¿Y por qué Carmelo habrá dejado ese puesto? Si ese puesto lo pelea cualquiera Es un puesto que cualquiera lo pelea Pero Ay Dice Carmelo Estará tramando algo con mi chiquitín Pues como a él siempre lo he despreciado Y a Darwin lo amo Ah no Pero No creo No creo que me esté mintiendo Bueno que una parte sería lo más hermoso que puede haber quedado Alguien te ocupando ese puesto Porque bueno Ya hace un trabajo así Pero no Yo esto no me lo estoy creyendo De Carmelo Algo está haciendo Pero Ay ojalá no me vayan a golpear al ganado al niño Bueno ni a mi chiquitín tampoco Porque si Pero No es que Carmelo Algo está tramando Es que yo no se la estoy creyendo Es que este hombrecito No está conforme Que yo lo haya abandonado Por Darwin Porque a Darwin lo amo Y Yo sé que algo estará inventando este viejito Por una parte me alegro que sea cierto Porque vamos a tener trabajo Pero por otra no Porque este Carmelo no quiero que me le vaya a hacer nada a Darwin Mucho menos ahora que mi hijo ande con Con Darwin Se mete con mi hijo Entonces si Allí se la va a ver conmigo Carmelo Porque ojo si Que llegué a meter con mi hijo No es capaz Yo la veo como un poco preocupada Laura Porque No sé Como tristona Estaba bien alegre Estaba bien alegre Pero de repente Pum Le bajó el morado Es que usted quizás quiere Que juguemos Ay Si 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 Pero fíjese que Estoy viendo que esas pijeras Están mal ahí Porque nos vamos devotando Si No Usted es como Como Carioca Si Vamos pues Pero mire La misión Ya está tan muy grande No Para allá Busca trabajo Y vos que pues Puedes ir por otro camino ¿Vin querer? Ya me tiene Cállese Usted no sabe los problemas Que yo tengo con este Agradezca que no tenia nada que hablar Agradezca que hoy no viene aquí Tu amiguita Si no viniera por aquí Yo ya me atrasado Si no viniera Si no viniera yo aquí Ay Porque piensas que he dormido Me va a dar Pero no es para tanto Por fin El corvo viejo Ay Si corvo Si corvo Yo lo mismo Téngamelo Vamos a ver ¿Y qué fue? No me... Acuérdese Acuérdese Pues sí, pero ¿qué es que no? Pero mira Nunca Porque este trabajo Es algo Ascermativo Que va a ser mío Yo no sé qué viene a ser Yo no sé qué van a ser estos dos Si el trabajo... Porque está cachando que los aliamos nosotros Y te pegamos donde va nadie No, pero yo no estoy para pelear Yo no estoy para pelear Yo no estoy para pelear Yo no necesito nadie ¿Ah? Que tres vienen yo con las tres Aquí ve Yo con dos nada más No, pero no Con dos te da Ay El problema con este, vi Vos no sabes nada De lo que yo tengo con este El problema Pues sí Ah, o sea que no es por el trabajo Pues no, de que seas muy aparte Y entonces te pegas un cocón Hombre Ya no puedo cruzar, pues ¿Qué te haces? ¿Ah? Es lo de la maestral ¿Voy a ser? Si nadie me cruce muy cerca Yo quiero ¿Eh? 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 La bulla ¿No? Bien, en vez de pelear un par de gallinos No quiero expresar muchas cosas, porque yo sé que ahora van a empezar a trabajar ya. ¿Van a empezar a trabajar? ¿Van a buscar el turismo? ¿Qué? 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 ¿Tienes que les agarre? No. No tiene nada de chiste. Nada de chiste. ¿Qué? ¿Qué? Témoslo. Ya no tengo un cajito. Me da risa porque es demasiado. Demasiado. Lástima me da para mí. ¿Qué? Mira, no viste. Medio lo toqué, mira. ¿Por qué me estás leyendo las palabras? Mira, yo me voy y me alcanzo a ustedes. Este lástima me da. Mira, mira. Miren, miren. ¿Qué? ¿Y si quieres tú también? No, si yo no quiero pelear. No, Ramón. No, yo no quiero pelear. Ni ustedes tampoco. Enfoquémoslos a lo que vamos ahorita, hombre. ¿Qué es este pobre? ¿Qué le van a dar el trabajo en ese estilo? Ni sombrero ni gorbo llevan nada. Ni agua ni siquiera llevan. Oigan, 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 oigan. Oigan, 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 oigan. Oigan, 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 oigan. Oigan, 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 oigan. Oigan, 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 oigan. ¿Qué fue? Sigan a la cajilera. ¿Qué bajó el lodo? A veces hay diamantes. Pero creo que debajo de este lodo hay lombrices. Es lo que yo creo. Vamos, la verdad me estoy desgastando con ustedes. La verdad, yo no quiero perder fuerza porque trabajo, yo ya sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un pulpo? Conciente con el pulpo y me dijo que yo voy a ser el que voy a quedar de acá. Yo creo que a los dos me voy a sacudir yo, fíjate. Fíjate, que buenos calcetines de los rotos que andas. Ahí. 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 Vamos, ahorita. Vamos a ver. Vamos, ahorita. Papito, eso lo vi en Rápido Curioso. Rápido Curioso. Es que le da lástima, vos. En la que ha salido hoy hace poco. Fíjate que no traje el manual para... En la que ha salido hoy hace poco le dan más casacas a uno. No traje el manual para armarte, gente. Fíjate, que vamos lo mejor, pues. Fíjate, que cabrón lo mandamos. Mira. Julio. No, pero amor, así de cuidado no me pegas grandes patadas, hombre. Se vea lástima, no aguanta ni una patadita, hombre. No, pero a ustedes les jodas lástima. Pero Carlitos en mí mira un gran futuro. Mira, solo un montón que él es... Espera la risa este. ¿Qué va a aguantar este? Una patada de una vaca, hombre. Carlitos. Bueno, qué viejo, yo pego más duro que una vaca. Carlitos en esta persona. Mira, un hombre de bien. Carlitos. De bien. He hecho leña, porno. Carlitos, los que vean las figuras, ve. Ah, bien, porque solo ahí se puede. Y entonces, hola, Samir. No la voy a hacer. No la voy a hacer. Vaya. No la voy a hacer. No voy a ser, no voy a ser que... Me río, ¿qué te está pasando? Es como que... Como que ser una persona con sombrero. Yo nunca me hubiera pasado esto. Yo no soy el mismo. No creo que... No tengo más nada, pero no... No tengo que ir a él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, nada, nada. ¿Está bien, Carlito? ¿Cómo está? ¿Todo bien, Carlito? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Carlito? ¡Mirale los ojos! ¡Carlito! ¡Venga, no se vaya, Carlito! ¡Mirale los ojos! ¡Carlito! ¿Qué le pasa a él? ¡Calmado, Carlito! ¡Carlito Averol! ¡Don Vareda! ¡Don Vareda! ¡Don Vareda! ¡Don Vareda! ¡Carlito! ¡Ay, Carlito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿No quieres que le pegue los tres a la narra? ¡Ay, muchacho, muchacho! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy bien, Carlito! Yo me sentí un poquito asustado ¿Qué le pasa, pues? Yo solo la mano le puse nada más ¡Ay, como lo asustaste, pa! ¿Vos fuiste, eh? ¡No, no, no! ¿Está despedido de aquí? Él no me ha asustado Yo me sentí asustado Solo por eso me ha asustado Un mal recuerdo ¡Va, va, Carlito! ¿Está despedido de éste? ¿Carlito? ¿Por qué será que anda asustando, pero, Carlito? ¡Carlito! ¿Qué le pasa? ¿No dormió bien anoche, Carlito? Yo me acordé de un morido ¡Carlito, mireme, pues! ¡Es de un morido! ¡Lo dejan asustarlo, pues, Carlito! ¡Es que... ¡Es Carlito! Algunos no se acuerdan de algunas cosas que han pasado, pero... ¡Sí, Carlito! Pero, bueno, mire... La verdad es que el punto de reunión... ¿Ustedes qué? ¿A trabajar? ¿A pedirme trabajo, bien? ¡No, pero ya! Usted sabe detrás de lo que nosotros andamos, pues! Pues, sí, porque como yo... Ya sé que ustedes son... Yo por el puesto vengo, Carlito, el día que me va a dar... ¡Al juego! ¡Oh, hombre! ¡Déjeme, hombre! Que ahorita estoy quitando todas las malas vibras. ¡Déjeme, déjeme! ¡Va, va, va! ¡Mire, pues, Carlito! Entonces yo vengo aquí a decirle a usted que dónde... ¡Carlito! ¡Ya sabe, va! ¿Dónde es que voy a firmar para que... Mírame, muchachos, este... Sí, pues, ustedes trabajitos ya saben que tienen, hombre... No, pero yo quiero, como... No sé, superarme un poquito más, va. Es lo que quiere darme trabajitos de chapeando... No, de eso yo te voy a ordenar todo lo que vas a hacer. Allí, pues... No, le voy a ordenar a usted. El que me hace del corral... No, no, no. Aquí, sojito, así ustedes ya saben. Pero ya saben... ¿Usted no va a ir a chapear el corral? Y el que chapea... No se vaya muy bien, hombre. No se sube hasta allá, hombre. Y ya saben, pues, muchachos... Usted... Usted no va a tener que estar tan desordenes. Yo voy a ser el que le pueda dar esas órdenes. Siempre contenta en casa, para que no sean de aquí asoleando, que le van a despercubir la bota. Es que... Fíjense, muchachos, que... Eh... Yo sé, pues, que ustedes... Algún día han soñado, pues, con tener un mejor sitio... Un... un puesto mejor, hombre. Es, viejo, sí. Yo sé. No, por eso. Por eso estoy aquí. Es tener un puesto más... Yo me vine con todo y todo, hombre. Todo equipaje. Caldito. Usted ya sabe que el caporal soy yo, pues. Este... No, pues, todavía yo... No seas así, hombre. Bueno, yo quería darles una noticia, pues, en realidad. En realidad. Anda. Carlito. Ahres, Isanите. Ahorita le va a decir. ¡Oye, walks up to school! ¿Seops? Ah, ya veo. ¡Oye,a ver! ¡No te pasa! Ahorita le va a decir Carlito! Yo le voy a dar la noticia ahorita. Porque Ud. creo que eso... Han venido a la comunidad de trabajar, Sí, S безdéalo. Vale, es que el otro lugar del marido, y Le podía decir ya de otro lado. Pero que yo lo quería a convocar en una reunión. Pero, ya que están aquí, por eso. Vean. Vean, vean como se escucha mi nombre salir de la voz de Carlito. Ahorita, bueno, primero pues, quiero disculparme pues con ustedes. Primeramente, oigan muchacho, quiero disculparme y con ustedes pues porque la verdad... No, Carlito, no se preocupe. Creo que no es lo que ustedes están pensando. Para que vean. En realidad, pues yo, pues, yo hubiera querido elegirlo a ustedes. ¿Cómo me llamo yo? Vean, a ustedes, parate la mierda, parate la teja. A uno de ustedes, pues, ¿me entiendes? Yo hubiera querido elegir a uno de ellos. A uno de ellos. ¿Qué está haciendo ahí, pues? ¿Qué, pues? Espánese. La mera verdad ahorita, escúcheme, para que ustedes después no vayan a quedarse allí, que ir discutiendo y diciendo, puchica, yo trabajaba más y que no sé qué. Es como que están peleando, que quieren el puesto ese. Y... Y... Y me dijo, el aquel de Caporal de la Antigua, ¿sabes qué le hicieron? ¿Qué le pasó? Y, este... Solo, solo, solo me di cuenta, ¿quién, no? Caporal podría pedir permiso, podría pedir trabajo y... Pues, sí, es que, yo quiero necesito que ustedes escuchen, pues, la noticia que les voy a dar. Cállese, déjelo. Ahorita, ahorita, como les dije en un momento, pues, yo lo siento mucho. Ustedes son buenos trabajadores, pero... Pero, ¿qué es el nombre? Pero, este... ¿Cómo es el nombre del Caporal, pues? El Caporal, que va a ser a partir de este... Ya es, de este momento, para allá, el Caporal va a ser Darwin. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser Darwin? ¿Cómo va a ser Darwin? Pagadore.